Música En esta ocasión les vengo a traer otro diseñito más Previamente en una base ya tinto de gelish o gel semi permanente ya previamente curada y lista Vamos a utilizar en un recipiente voy a poner unas gotas de gel finish o top Lo que ustedes quieran utilizar les va a dar el mismo resultado Voy a hacer unas líneas, un diseñito y vamos a empezar Delineamos, ya a su gusto ustedes pueden utilizar o hacer un diseño de una flor, una espiral, una estrella Lo que a ustedes se les ocurra y se les haga muy padre Una recomendación es que utilicen un pincel liner ya que les va a dar las líneas más delgadas Porque si utilizamos un pincel más corto obviamente las líneas nos van a quedar más gruesas Ya que delineamos yo voy a utilizar un acrílico con brillos y voy a espolvorear en toda la uña Con mi empujador de cutícula que les cubra muy muy bien Quitamos el exceso y vamos a introducir a lámpara Les recomiendo que depende de los watts sea el tiempo de curado Regularmente cuando utilizamos lámpara de led damos 60 segundos Depende también obviamente de los watts Entre más watts tenga pues es más rápido el secado Se fijan voy quitando, voy quitando, voy limpiando y voy a quitar todo el exceso que me haya quedado suelto También podemos utilizar glitters, podemos usar efectos el glow o los efectos térmicos El acrílico que ustedes gusten también pueden poner de diferentes colores Se vale y se ve también muy padre Como ven ya está terminada nuestra uñita Espero les haya gustado Ya miren con un pincel de cerdas anchas Este tipo de pincel es muy bueno para quitar todo el exceso de polvo Y así les queda su efecto sugar Espero les haya gustado chicos Y nos vemos a la próxima con otro diseñito más Hasta luego